¿Se lanza audete? ¿Vamos hondo? ¿Es hondo? ¿Es lo hondo? ¿Es lo ser? ¿Es lo kilicolo? ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues vamos a empezar. Venga. 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 Bueno, qué recuerdos, ¿eh? Parece que no ha pasado el tiempo. Bueno, según gris, se ha ido a la ciudad de Andorra. En estos días grises, y traslo vivido, es más que necesario reconocer el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de todas aquellas personas que, como vosotras, habéis puesto vuestro granito de arena en que la situación fuera lo más llevadera posible. Y es que esta crisis sanitaria ha socado lo mejor de muchas personas. Y en este acto vamos a tratar de compensar ese esfuerzo, esa ilusión y ese compromiso con la sociedad y con nuestro municipio. Lo que hemos vivido ha sido muy grave, probablemente la situación más grave, al menos para mi generación y la vuestra, que somos jóvenes. Y antes de avanzar, sí me gustaría recordar a esas familias que han sufrido de cerca esta pandemia y han perdido a seres queridos. Nuestro más sentido pésame y toda la fuerza del mundo para poder sufrir esta situación. También mucho ánimo para aquellas personas que están pasando la enfermedad, para que les sea leve y puedan recuperarse lo antes posible. Aún y todo, casi ha pasado un año, seguimos en esta situación de pandemia y nos hubiera gustado celebrar este acto de otra manera. Es extraño vernos aquí con mascarillas, algunas de las vuestras, las ventanas abiertas, el abrigo puesto y con un tiempo limitado para realizar estos actos. En lugar de hacer un lunch, encontrarnos, abrazarnos, saludarnos de manera adecuada. Nos hubiera gustado juntarnos con el resto de proyectos que han colaborado en hacer con que la pandemia pasara de la mejor forma posible en nuestro pueblo. Para vernos las caras y poner sobre todo cara a la solidaridad. No ha sido posible. Hemos ido retrasando este acto por motivos evidentes. Nunca veíamos el momento adecuado y al final lo hemos organizado un poco de esta manera, intentando separar estos proyectos para respetar el aforo impuesto. Recordaréis aquellos tiempos de confinamiento, domiciliario, en casa, toda una sorpresa para todas y para todos, ¿verdad? Y aquella palabra que no habíamos escuchado nunca, pero que entró de manera fulminante en nuestras vidas, ¿no? El famoso coronavirus. Seguro que no se nos olvida nunca. En esos momentos había pocos medios de protección y nadie sabía muy bien si las mascarillas era un elemento seguro que servía o que nos iba a proteger. En aquel momento, y bajo la premisa de menos es nada, ¿no? No podíamos conseguirlas, se recomendaban, tampoco eran obligatorias y era muy difícil encontrarlas, Se puso en marcha un primer grupo, liderado por MATI, que con la ayuda del Punto Bobo y del Ayuntamiento, se puso a fabricar mascarillas para personas de riesgo. Unas semanas más tarde, desde Pascuncha, con más mujeres que se implicaron en este proyecto, se empezaron a fabricar mascarillas para la población en general, niños incluidos. Esta vez, con la ayuda de la Asociación de Comerciantes y también del Ayuntamiento. Dos proyectos, me parece importante, con una misma filosofía. Dotar a todas las echevarritas, todos los echevarritas, de mascarillas protectoras ante el virus, cuando además todavía era imposible adquirirlas por otros medios. Además, las mascarillas de la población en general fueron entregadas a comerciantes, a personas de trabajadores esenciales y demás colectivos. Es a finales de mayo, digo por hacer un poco de memoria, cuando se obliga a llevar mascarillas. Pero en nuestro municipio ya era una realidad para todas aquellas personas que habían querido conseguir mascarillas de manera gratuita en la puerta de su casa. En la puerta de su casa. Unas semanas después es cuando el gobierno vasco garantiza la eficacia de estas mascarillas como un elemento de protección y las cataloga como mascarillas higiénicas. Igual es una anécdota, pero para nosotros, o nosotros consideramos, que es un espaldarazo y un reconocimiento a vuestro trabajo. Porque efectivamente existía la duda de si efectivamente eran eficaces. Las habíamos hecho con un cariño brutal. ¿Cuántas habéis fabricado? ¿Cuántos nervios y estrés para poder llegar a todas las peticiones en el menor tiempo posible? ¿Cuántas horas habéis dedicado? ¿Cuántas horas habéis dedicado? ¿Pero cuánto cariño llevan esas mascarillas? Muchísimo cariño. No me quiero olvidar del colectivo de repartidoras y repartidores. Claro, los carteros de la esperanza. Como dice Pedro, que está por ahí, si Correo saca oposiciones, aprueba fijo. Se conoce todas las calles y plazas del pueblo al dedillo. Pero más importante, lo comentábamos esta mañana, mucha gente, que vive sola sobre todo, al llegar en la mascarilla, le ha llegado un halo de esperanza, en definitiva. Eran carteros o carteras de la esperanza. Sobre todo para aquellas personas que viven solas. Alguien se ha acordado de mí. Yo creo que de alguna manera, con esta idea de fabricar las mascarillas con todo el cariño del mundo, pero ya no solo eso, sino llevarlas a la puerta de las casas y sobre todo de personas que lo necesitaban, pues yo creo que es digno de reconocer. Desde el Ayuntamiento, por supuesto, estamos absolutamente agradecidos y agradecidas por el trabajo que habéis realizado. Pero sí quiero repasar algunos comentarios que han llegado a través de distintos canales de comunicación. Comentarios de vuestros propios vecinos y de vuestras propias vecinas. Muy buena iniciativa. Mejores voluntarias, imposible. Es que Ricasco suene el alegniagatic. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Sois grandes. Máquinas y artistas, además. Porque eran bonitas, claro. Muchas gracias, chicos y chicas. Hoy la he recibido en la pescadería de manos de Pedro. He cogido así algunas aleatorias, ¿eh? Igual. Desde luego, una labor buenísima de todo el equipo. Reparto, corte, confección. Soriona, chicas y chicos. Esta es que Ricasco, por el esfuerzo. Gracias a todos por preocuparos de las personas que estamos cara al público. Enhorabuena. Como siempre, Echevarris es diferente. Gracias por vuestra labor y ayuda desinteresada. Muchas gracias. Ha sido espectacular. La mejor recompensa tiene que ser ver a todo un pueblo llevando vuestras mascarillas. A mí no me ha hecho falta solicitar ninguna. Pero quiero daros las gracias también por esta gran labor. Es que Ricasco. Esta persona entiendo que ya tendría. Son geniales. Entiendo que me quedaba a tener que decir, sois geniales. Hay trabajos que se merecen un gran reconocimiento social. Y este es uno. Enhorabuena y mil gracias a todos los que habéis hecho posible esta realidad. Yo creo que estos mensajes y muchos más que ha habido, he cogido solamente unos cuantos de todos los que podéis encontrar en las redes sociales. Básicamente, aparte de los que os habrán llegado a vosotros por diferentes whatsapps o correos electrónicos o lo que fuere. O mismamente, la gente cuando os habéis acercado a las casas, pues que incluso hay algunos querían hacer alguna aportación económica por esa labor que habéis realizado. Yo, al menos, como alcalde de mi pueblo y como vecino, me siento orgullosísimo de vosotras y de vosotros que habéis arrimado el hombro en una situación tan grave y tan complicada para todos y para todas. Habéis demostrado que cuando la cosa se pone fea, dais un paso al frente para poder hacer la vida a los demás mucho más fácil. Sorionac, eta eskerrikasco. ¿Vamos con el vídeo? Sorionac, eta eskerrikasco. Sorionac, eta eskerrikasco. Sorionac, eta eskerrikasco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Empezamos? Empezamos con Celo Albano. Que creo que no está, ¿no? Vale. Isabel Alonso. Inma Bonacera. Altamira. Altamira Castillo. Garmento. Carmento de la Horra. Agur. Agurtsane duran. Agurtsane duran. Agurtsane duran. Agurtsane duran. Ángela Durán, Ketchu Fernández, Ángela Durán, Ana Esther García, Ángela Durán, Ana Esther García, Ángela Durán, Ana Esther García, Ángela Durán, Agustina Gonzalo, Ángela Durán, Ana Justicia, Ángela Durán, Adelina López, Paqui Manzano, José Ordoñe, Pedro Romero, Trini Perujo, Miguel Pozuelo, Asunción Rodríguez, María Jesús Ruz, Marife Sánchez, Asunción Rodríguez, Ascen Tallada, Isabel Tejada, Bego Tejo, Puri Vidal, Jorge Gómez, Emi y Nieves, en representación de la Asociación de Comerciantes, Milagros Barbosa, Espe Arroyo, Espe Arroyo, Floren Villaverde, Manuel y Lorenzo, Arroyo, 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 Digamos que hay dos placas un poco especiales, que estas si son para un colectivo o para una entidad, tendríamos a la Asociación de Comerciantes de Echevarrí, que donó unas bolsas que tenía preparadas con el tejido no tejido ese famoso que era necesario para los filtros de las mascarillas y por eso han venido aquí Nieves y Emi a recoger esta placa por la colaboración y por la apuesta por este proyecto. Nieves, Emi. Y además tendríamos una placa para el punto Bobo, que es una tienda, una mercería de Bilbao, que donó material al principio y luego hizo un importante descuento en la compra del material siguiente. Yo creo que Mati tendrías fin a recogerlo tú también. Mati tendrías fin a recogerlo. Bueno, yo se los aviso que estamos emitiendo para el mundo. Estáis viendo que estamos en directo para el mundo. O sea, lo puede ver cualquiera. Cualquiera. Bueno, en clave de esperanza me gusta pensar que para nuestra generación como decía antes, esta crisis va a ser la situación más grave que vayamos a vivir y creo que en nuestro pueblo hemos dado la talla. Aprovecho para agradecer a todos los servicios esenciales. Faltaría más, sobre todo los sanitarios y demás. Pero digamos que hoy en lo local sí quiero de alguna manera reconocer también el trabajo de los Echeva Remakers que han fabricado elementos de protección con impresoras 3D. A la asociación Eustes que ha hecho una campaña de concienciación a pie de calle con diferentes personas para concienciarles y sensibilizarles sobre la gravedad del asunto y la importancia de cumplir las normas. El equipo de Sorión Axurí serían algunas imágenes, ¿verdad? Que venían a felicitarnos los cumples si nos tocó en el confinamiento pues teníamos la oportunidad de que nos felicitaran de una manera un poco especial. A las distintas comisiones de fiestas que también se han implicado en diferentes iniciativas. Pero sí me gustaría resaltar el trabajo de los jóvenes. Digo porque es un colectivo al que permiten una expresión se le está dando un poco de cera. También digo muchas veces qué pasaría si nosotros fuéramos jóvenes o si esto nos hubiera pillado a nosotros de jóvenes. Pero sí quiero poner un poco sobre la mesa algunas iniciativas que se han realizado por parte de jóvenes muchas veces de manera autoorganizada sin que estuviera el ayuntamiento detrás siquiera como puede ser la Alcarta Sunsarea la red de solidaridad Echetic Barry Bueno, la Alcarta Sunsarea la red de solidaridad recordaréis que en los portales de vuestros domicilios había un teléfono que si necesitabais cualquier cosa podíais acudir a esta red formada por jóvenes para que os hicieran, pues bueno un recado, una tarea o lo que fuere Echetic Barry a través de las redes sociales ahora mismo, bueno su mundo particularmente se realizaron un montón de actividades culturales deportivas, gastronómicas a través de las redes sociales en la que participaron muchísimas personas del municipio Hubo un programa de radio que se llamaba Mofas de Clausura igual a alguien le suena ¿eh? Cuatro jóvenes que invitaban luego a otros a hacer entrevistas y demás estuvieron animando las tardes de los viernes También los jóvenes del Cuadriaguna Hubo un Cuadriaguna este año pues un poco especial fueron jóvenes los que participaron y realizaron esa actividad 50 jóvenes han ayudado a los Reyes Magos a que en nuestras casas si teníamos un niño, un hijo o una hija de menos de 8 años llegara un detalle todo esto en dos horas y media, tres horas Y también a los cantantes y las cantantes que compusieron esta canción que vamos a escuchar y que se titula Etorki si no Etorki su neko su garra que significa el fuego del futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!